In Berlín, tus mañanitas con todo cariño, con Pedro Rivera, de parte de Mirna, tu mamá, que te quiere mucho, mija. Felicidades. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades In Berlín, por tu cumpleaños, mija.